Dios hizo callar ángeles del cielo porque anunciaría tu llegada a este suelo papá y mamá y todos los demás con mucha alegría esperaban el día de tu nacimiento y hoy no pueden creer como has crecido pero en esta noche la flor, la princesa puso otro vestido como has crecido, Anahí quince años vividos, Anahí queda mucho por andar comienzas hoy un nuevo sol un maravilloso caminar Anahí Amén 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 Gracias por ver el video.